Soy Bruna, soy de Brasil y llevo viviendo en Huelva cinco años. Viví antes de Madrid, pero claro, como aquí las playas me llaman mucho la atención, pues he decidido venir a vivir aquí. Yo trabajo en la hostelería, trabajo en un hotel. Lo que me atrae es el mar, la naturaleza que tiene. Sus playas que me recuerdan mucho de Brasil, que son largas, kilométricas, con arena fina y blanca. Y tengo mucha calidad de vida aparte, muchísima más de lo que tenía antes, porque antes he trabajado en una oficina y ahora trabajo en la playa. No puedo pedir más a la vida. Practico un deporte que es el padel surf. Son tablas muy anchas, de mucha estabilidad, que van con un remo. Es una zona perfecta para practicar este deporte, por el tema del agua calma y también hacemos el tema de olas. El mar tranquiliza. Y estando en el mar, encima de una tabla, remando, en paz y encima entornada por naturaleza, es una maravilla. Aquí la gente es muy natural, muy familiar y eso es lo que me gusta a mí. La comida es una maravilla. Las gambas, el pescado, la carne, de todo. Aquí la comida me encantan, las tapas, una maravilla. Y el jamón, que no le voy a meter el jamón, no voy a olvidar el jamón, vamos. Yo soy una enamorada de la tierra de Huelva y aparte de la gente que ha sido muy acogedora conmigo. Me ha bienvenido desde el principio que he llegado aquí. Yo me quedaré en Huelva, si puedo, toda mi vida. Y soy feliz, soy muy feliz en Huelva, muy feliz. Huelva, tu luz. Huelva, tu luz.